La República Dominicana, Pueblo Dominicano, le tengo una información muy importante. Por favor, hacer vilar esta información y llegar pronto al presidente de allá de República Dominicana, Luisa Binadero y a los cancilleres de allá y Fuerza Armada, por favor. Esto es una información confidencial la que me hace pasar el líder de los Balbusier a mí. Yo sé el líder de los Boko Harani. Bien, como le decía, tener que tener más precaución con eso, porque de lo que me decía el líder de los Balbusier a mí, que allá hay más de un millón de haitianos, que tiene más de 20 o 15 o 20 años allá, preparándose a un armamento pesado, inteligencia, de lo cual desde pequeño decía que ustedes sacan a nosotros de Dominicana y nosotros tenemos que sacarlos de ustedes de allá, de lo cual yo no estoy de acuerdo, igual que el líder de los Balbusier tampoco. Por eso da información confidencial a mí y yo hacerme responsable sin pensar el costo de la vida mía para salvar a muchas personas inocentes como los de aquí, igual que los de allá. Porque así mismo viví gente de ustedes aquí en nuestro país que se porta muy bien como los de nosotros allá y tenemos que cuidarlos también. Así que pueblo dominicano, tener muchas precauciones allá, porque va a haber un golpe muy fuerte. Quiero que sepan que estoy asumiendo esta responsabilidad donde también me puede cortar la vida, pero yo a tener valor de poder hacerle la guerra a ellos, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tuve una llamada con el jefe de los Balbusier, quien me decía a mí confidencialmente, donde ellos tienen un plan de 72 ola, 96 ola, de donde van a ejecutar todos sus planes allá en su país, donde tienen en inmediaciones del Palacio Presidencial, la frontera, en sus barrios, en sus empresas, que tienen mucha gente de mi país trabajando y solamente están esperando una llamada para ejecutar ese plan. Tienen que tener mucho cuidado y hagan virar esta información, que llegue pronto a su presidente. Tengo para decirles de una información, yo tenía que comunicarme con el líder de los Balbusier, que no está de acuerdo con el atentado que tienen planeado la gente, los 400 guaguazos que tienen planeada para allá, para la República Dominicana. Yo no estoy de acuerdo con eso, de lo único que yo me siento un poco inquieta, es de los avisados que le están quitando a los estudiantes de mi país, que están allá en su país, que lo están tratando muy mal con eso. Pero yo no estoy de acuerdo con ninguno de los atentados que se están planeando, donde tenía ya personas que están en la zona fronteriza, que me decía el otro líder de los Balbusier, me estaba informando de fuentes confidenciales de aquí, que tuvieron conversaciones conmigo, y me estaban dando todas esas informaciones para que yo pueda evitar muchas muertes de muchas personas inocentes, que están allá en el país de ustedes, también como muchos de ustedes están aquí en el país de nosotros. Yo tenía 20 años tratándome con el pueblo dominicano, yo no tenía ningún conflicto con ellos, y sí quiero que estos traten de ponerle mucha atención, y que todo el pueblo dominicano, las personas que puedan protegerse, cuidarse, que menos de 72 o 76, 96, ola, perdón, creo que van a hacerle la atentada, porque eso me confirmó el líder de los Balbusier a mí. Yo soy el líder de los Bocohalani de aquí de Haití, pero yo no tengo problemas con ninguno dominicano. Espero que el presidente de allá, por favor, escuchen y ponenle mucha atención a esta información, porque quieren hacer eso en las inmediaciones de allá del Palacio Presidencial de ustedes, tener muchos aguatelos, entre vendiendo chinas y cosas así, que los tienen allá disimulados y disfrazados, que no saben que están ahí para eso, solamente están esperando una llamada, van a hacer un atentado muy fuerte, espero que cojan esta información, y que se pongan de acuerdo con nosotras, y toda esa información que les estoy dando a ustedes, es algo confidencial del líder de los Balbusier hacia mí. Es todo por el momento, si te gustó el vídeo no olvides darle like, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al tanto de las noticias del día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!